Muy buenas a todos, seguimos con Gia porque me pareció un juego que está muy currado, triple EA, con una buena historia Y tiene mucha profundidad, de hecho si nos vamos a los barracones después de terminar aquella misión que hicimos Tenemos a los dos héroes que tenemos en este momento, ¿no? Y bueno, y se pueden... Es que hay muchísimo, bueno, aparte de que todas las armas se pueden personalizar Y cada modificación tiene una cosa que añadirle, nueva, distinta, que cambia Que te diferencia de la anterior, que a su vez te mejora las bonificaciones Eso, con las armas principales que tienes, reservas el tambor, luego tienes los visores Y luego tienes el tema de los cañones, con lo cual son cuatro modificaciones que puede llevar tu propia arma en sí Luego la puedes modificar como quieras, que yo la he dejado así, que me parece bastante boi Y luego bien, luego también tenemos lo mismo con las secundarias, ¿no? Le puedes poner un tipo de modificación y le puedes cambiar a tu gusto Las granadas tienes de varios tipos, que con Sheet tenemos, por ejemplo... A ver, Sheet, granadas... Bueno, tenemos las estimulantes y estas, ¿vale? Uno tiene estimulantes y otro tiene las explosivas Puedes cambiar a cualquiera Y luego a su vez le puedes poner el casco que tú quieras cuando te lo den Evidentemente según lo vayas consiguiendo, la parte superior, la parte... Por cierto, la parte inferior, mira, la parte inferior no la he maqueado ¿Vale? ¿Veis? Y como veis hay varias opciones para coger y demás Me parece guay Quiero, quiero, quiero maquearla, quiero maquearla porque la quiero poner exactamente igual que la de arriba Vamos a hacer esto súper rápido ¿Vale? Porque tampoco me quiero entretener mucho por aquí Mira, le podría poner incluso de varios colores Pero va a ser que no porque no quiero entretenerme Y a mí me gusta ponerle, como veis hay un montón de cosas Lo que viene es el cromo, pero el cromo bueno, guapo, ahí Y así se quedaría la parte entera Con lo cual el Gabe se nos quedaría de esta manera ¿Vale? Todo rojo, tal, 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 pum, pum, pum y demás Así que se le puede maquear, se le pueden cambiar las cosas Cosa que me parece muy chula Pero no solo eso, porque si no, donde tiene la mayor profundidad Viene a ser en sus habilidades, ¿no? Te vienes aquí a habilidades pasivas Pum, pum, te dice que tiene todo esto Y vamos a ver si consigo meterme en sus habilidades Que me parece que solo puedes ir al árbol de habilidades A ver, aquí, árbol de habilidades Darme un segundo que me llaman Bueno, ¿por dónde iba? Bien El tema del árbol de habilidades es bastante extenso Complejo y me gusta ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos un tipo de soldado De apoyo, en este caso Gabe Nuestro personaje principal Entonces, se puede dividir en cuatro fases Cirujano, ejemplar, médico militar y estratega No voy a ponerme a explicar cada una de las opciones y demás Pero bueno, según la rama que elijas O como lo configures Pues puedes ir haciendo tu personaje De un modo o de otro Con lo cual está bastante bien Y al igual que si des vanguardia Bueno, pues puede ser guardián, soldado De hecho que paladín o asalto Paladín es una especie como de mago que te revive Y cosas así Así que... Está guay, está guay Está muy guay porque tiene mucha historia Y como veis son niveles de personaje Que van subiendo y demás Así que yo voy a intentar subiros Lo que son las... Las misiones principales ¿Vale? Porque tiene principales y secundarias En este caso, acto 1, capítulo 2 O bueno, misión de la historia Abandonados Y supuestamente íbamos a buscar a más gente Para que se unís a nosotros Para acabar con... Hukon Ahora falta un ejército Pero Prescott se niega a enviar apoyo Dirígete a la base avanzada de operaciones más cercana Y recluta a más Jigars Y te pone los requisitos, ¿no? Que estos dos son obligatorios Así que... Let's go ¡Vámonos! Vale, aquí les tenemos... Uy, a este le he dejado a medias Quería... Estaba probando cosillas Pero bueno, le llevamos así Le quiero poner todo de verde En plan de unos de rojo Otros de verde Otros de no sé qué Otros de no sé cuánto Y esas cosas Bueno, aquí... Vemos para poder... Hacer una especie de... De cambios de arma rápido No vamos a cambiar nada Porque no tengo mucho más Pobrecillo Le tengo a medias De distintas cosas Bueno, ahí vamos Acto 1, capítulo 2 Es un pueblo fantasma Así que no hay muchas opciones Para reclutar La mejor baza para guiar Son los Eco 5 Una unidad de barrido cercana Hagámosle una visita Y ya A pon ellos Capítulo... O sea, acto 1 Capítulo 2 Para acabar con todas las larvas Necesitamos a todo el pelotón No va a ser tarea fácil No te preocupes He estado ensayando Mi discurso de capitán Sí Eso me temo Ahí delante ¿Eh? ¡Por aquí! Muy bien, gallinas Escuchad Sí Todo el mundo está bien Buscamos a los Eco 5 Lleva a soltar el discurso Somos nosotros, señor Las larvas nos tendieron Una trampa A medio kilómetro de aquí Salieron de la nada Ahora estáis con nosotros Busquemos al resto Bajo el eco de discurso Espero que quede un pelotón Al que reclutar Bueno, vamos a ver Porque les tendieron una trampa Están estos dos de retaguardia Ojo, arma pesada ¿Y es una escopeta eso? Bueno, vamos a ver Porque si nos unen dos Joder No queda nadie Investigamos el lugar De la emboscada A ver si los guiarán Dejado algún rastro Bien Vamos a ello Esto que es Un nacer Mira, se llama como el behemoth Escopeta Escopeta Y tú que llevas Una metrallada rotativa Capaz de causar Un daño enorme Muy ché Y tú te llamas Nacer No, venga Perfecto Ok Vale Vamos a ver La zona que tengo que investigar Es esta Y está todo Que bueno Que pueden salir por cualquier lado Aquí tenemos una cajita Para coger Que es la que nos da Parte de las armas Aquí tenemos otra Pero que ahora mismo No nos corre prisa Lo que tenemos que hacer Es asegurar la zona Y ya la cogeremos Vale Coberturas totales Me encantan las coberturas totales Así que No hay, ¿no? Bueno, pues de momento Por aquí Vale Tú por aquí Poco a poco Cogiendo posiciones Con calma Con tranquilidad A ver aquí Vale, vale, vale Con calma Con calma Con calma Tú Claro Es que un punto solo Uno de tres Y me da Para poner A ver, a ver, a ver Claro Pero no me da Para poner mucho Bueno Tú pon por ahí en medio Porque alguno Se quiere acercar demasiado Vale Y tú tienes Para disparar ¿O no? Uh, este tiene Un punto solo Para la guardia Qué bueno Bueno Pues así Por si acaso Y tú para la guardia Un coste también Vale, y por esta zona Por si sí quieren acercar Vamos allá Vale, las copetas A corto alcance Así que Y tú para la guardia Igual Un punto, ¿no? Ojo A ver A que no puedo Para allá Por el tipo de coche Ah, el coche No me deja poner la guardia Porque es muy alto Bueno Pues pongo La guardia para allá Yo que sé Vale, a ellos Se tienen que acercar Me pondrán guardia Seguramente Buenísimo Olo Que le ha dejado A 13 de vida Loco Olo Que me ha dado A mí con la guardia Pero bueno Hay fuego amigo ¿Vale? ¡Oh, oh, oh! Vuelves a verlo Vuelves a verlo Protegido 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 Dice Que me ha Olo 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 Que me ha puesto Mi compañero Loco Pero bueno A la espera De órdenes Bien por dejarle A ver Esto se supone Que era Reguardarse Tal, tal, tal Recargar Se supone Que con el Guardia Si se mueve El endiño Y tal No, pero había Una forma Con este De romper Guardia ¿No? Guardarse Disparo De desactivación Este, este, este Tiempo de detención 8 turnos Órdenes Bueno, tú no estás En guardia ¿Tú puedes dar Alguno? 39 25 10 Y a este No le puedes dar Claro, es que no me fío De ponerle en guardia Porque es que Me revienta este ¿Sabes? Pero vamos a hacer una cosa Te escucho Tú Tú das bien 38 10 10 Tú no das muy bien Y tú estás un poco lejos Vale ¿Tú qué te puedes mover? Muy bien Muévete Aquí Afirmativo Vale Piénsate que alguno Te flanque por aquí Y me vas a poner Esta guardia Perfecto Ya que se hace que por el lateral Le vas a dar Tú Me vas a desactivar Este no está en guardia Este tiene esta Y este es el que cubre todo Este es el que supuestamente Me da A mí Si me ve Aunque yo creo que si salgo por aquí No me dan Pero claro Vete tú A saber No, yo creo que no me dan No va a hacer falta Porque no me dan No me dan No me dan Así que Bueno Pues hacemos una cosa Te vas a poner En guardia Claro Es que Qué ojito Ojito a la que me has liado Tienes Tienes Tres puntos de uso Con lo cual Es que no quiero disparar primero Vale Vale, vente Ya está Lo tengo Lo tengo de Shiryro Tú te vas a mover O sea que sí que me afecta ¿Me afecta las tres guardias? ¿En serio? Según me mueva Recibido Pues al final sí que lo tiene que hacer Cuatro Vale, a este Desactivarle la guardia Buenísima Vale Y ahora tú Esto gasta solo un punto Puede disparar a uno No des al compañero Buena Uno tumbado Ok, ok, ok Y Me vas a poner guardia A estos dos Vale, perfecto Afirmativo Tú de momento no Tú Me vas Ejecución No Me vas a quitar una guardia A este Venga, dale caña Menuda mierda Pero le has quitado la guardia, ¿no? Sí Suficiente Vale Ejecución Dos puntos Te quedan dos Y no llegas a ninguno Vale, pues dispara 57 Vale Le has bajado bastante Venga, remátalo Ok Vale Tú ya se supone que ya no tienes guardia Con lo Este sí que no tiene guardia Entonces tú Me vas a hacer un disparo de Quitarle la guardia No vas a poder Eh, potenciar No Ejecución Es que te quiero quitarle la guardia A este y no puedo Pero lo que sí Lo que sí que puedo Es ponerte aquí A ver, ¿puedo Matarles directamente? Yo creo No Te vas a venir aquí Vente aquí Estás acubierto Desde aquí sí que vas a poder darles ¿No? Tampoco, tío ¿Y la guardia? La guardia Uf, complicado, ¿no? Vigilando A esa zona Si se mueven, les das Venga, ahora según se muevan Tienen que pillar por todos los lados ¡Oh, que ha fallado! Sí, pues te va a poner A ver qué viene Vale, esa sí se la lleva Vale, y van a flanquearle Ahí Uf, está dando una buena, ¿eh? Vale, vale, vale Sin problemas Este está Este es un pesado, ¿eh? Tiene ahí 600 de vida Vale, bien, 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 bien Lo tenemos bien Parece que no, pero lo tenemos bien Vale Vale A ver, tú Eh, motosierra Dos de tres Y le va a dar a los demás Un turno más ¿Vale? O sea, desde aquí no puedo Desde aquí sí Vale, pues ejecutaré Es que madre mía Cómo le corta, loco Vale, todos los demás Tienen un punto más de acción Y puedes hacer ejecución A este Ahí Desde ahí agachado Vamos a ello Vale, perfecto Vale, o sea que tengo aquí ya de todo Bien Me han dado piñata Bueno Bueno Dándome logros ahí a toque Tú aguanta, crack A ver Vayamos por partes Tú Tú te puedes mover Claro, es que tienes Tienes de 5 Te puedes mover hasta aquí Y tendrás rango para darle En camino Vale F2 No tengo No, porque no les doy, ¿no? 10% de probabilidad Recarga Vale, nos quedan tres Con lo cual Te vas a poner tal que así Porque es que a esa tía no sé cómo sacarla de ahí Sinceramente No sé cómo sacarla de ahí Y tú Tienes granadas Llegas hasta ahí No llegas hasta ahí, ¿verdad? Granada, fragmentación Sí, pero sí Yo te digo de lanzarla Porque Ah, bueno Dejar lanzar Pero No llegas Te vamos a poner Aquí Aquí son 2 de 5 Estás a resguardo Y tienes ese en frente Vale Vente aquí Le vas a lanzar la granada Ya verás Ya verás Granadita Ahí afecta a los dos Y supuestamente A uno me lo cargo Que es el que está al lado Buenísima Bueno, y al otro lo he dejado Tocadísimo Órdenes Y tú que estás aquí Este Que te quedan 2 puntos Pues esto recargas La pistola Pues acaso Estoy recargando Vale Y con esto Si se mueve Mucho Le enchufa Perfecto Vale Y solo te quedan tus movimientos Que hay que tener cuidado con ese Tienes que recargar Sí o sí Recargo Entonces Te voy a poner Te va a dar un poco igual Pero bueno Ponte aquí Y te voy a poner Ojo Esta cual es Camuflaje Esta unidad Obtiene un efecto De estado oculto Hasta tu siguiente turno Las unidades Con este estado Son invisibles Y me cuesta un punto Yo A tiro no le tengo Pero bueno De momento Buen rango Si te mueves Le revientas Si no tú El de atrás Con lo cual Tú estás protegida Menús copetazos Ha llevado Ese se ha quedado Encima sin cobertura Madre mía Niño Madre mía Sí, sí Tú ponte ahí Que te has quedado sin cobertura Vale Con lo cual Quiero que tú Le ejecutes Tienes ejecución ¿No? Sí Le puedes ejecutar Desde Aquí Vale Ejecútale desde ahí Quiero que lo ejecutes A ver No Estoy a la espera Vale, vale, vale Ejecútamelo Ejecútamelo Bueno, pues ejecútalo Y luego le muevo Puedo darle desde esa esquina Tío Ejecútamelo ahí Dale caña Oh, que tío Un pisatón Le ha reventado Todo eso Madre mía Hasta nunca Vale Aquí se supone Que estamos un poco resguardados Con lo cual Yo le puedo Enniñar a este Soy mejor que esto Le lejos Evidentemente No le ha dado mucho Y ponte Ponte aquí Un poquito más resguardada Vale, tú Nada Que estás ahí bajo asedio Tú A ver La cámara me está volviendo Un poco menos Ah, bueno Podría cambiarla así también Vale, vale, vale Entonces tú La estrategia es la siguiente A este Reventarle Estás un poco lejos Quizá Sí 10% Pues Muévete Si nos ponemos aquí los dos Ponte aquí Ponte aquí Eso es Vale Con la bayoneta Le mato No pone cuánto le quito ¿No? Dale con la bayoneta Al suelo Y tienes Para moverte hasta aquí ¿No? Perfectísimo Vale Oigo Vale Tu este de cobertura Llega más que el suyo Con lo cual Recarga Estoy recargando Esa es la buena Esa es la buena Disparar Nos lleva Uno Te quedan Tres todavía Venga A ver si le das Bueno pues Le ha dado Le ha dado ¿Cuántos turnos Te quedan? Te quedan dos turnos Porque tú eres este Vale Tiene habilidades pasivas ¿Qué habilidad pasiva tienes? Sanclaje Cuando esta unidad dispara Consigue una ejecución De efecto aliado Vale Ok Dale otra Si no lo cargamos No lo cargamos Esta no la he dado Y le ponemos ¿Para qué? Por si se mueve Vamos allá Claro es que no sé Si me van a venir más Entonces si le pongo aquí A lo mejor Les pongo mucho Pero sería Tres de cuatro Y le podría disparar Una vez Recarga Recargo O disparo Me dispara una Buenísima Vale Ahora sí Recarga Vale Estoy bien Y vuélvele a dar Apunta bien Niquelao Niquelao Listo Listo Tengo ya esto Dominado Esto está dominado ¿Verdad? Cuando se veía Vale Pues tú O si acaso Viene alguien por ahí Y ahora quiero coger Las cajas No vienen más enemigos ¿No? Vale Ok A la espera de órdenes Entonces tú vienes aquí Abre la caja Entendido Vale Por aquí no parece Es que estos círculos Me dan un poco de miedo Pero bueno Vale Y tú Y ahora no me salgan enemigos Que el mapa es grande Ok Vale Ya tengo dos Perfecto Por aquí Todo en llamas Todo tal Vale Vale Pues ahora ¿Dónde estás? Ponte aquí Te puedes poner por aquí Descúbrete ahí No Tú no Bueno Tú vete avanzando hasta aquí Al otro le he movido donde no quería Pero bueno Está bien Y ya está Final de turno Vale Vienen más Lo que no sé por dónde Joder Atrincherados Tenemos visita Pero por dónde Loco Bueno a ver Con calma Tú A Aquí Mi acuartida total Vamos Listo Vale tú Es que tampoco quiero juntarles demasiado Ahí dentro En eso No puedo meter Bueno pues Vente Vente para acá Afirmativo Ya nos iremos separando Cuando podamos Vale Tú acércate con nosotros No te quiero muy lejos tampoco Aquí Ni pa' ti ni pa' mí Por si vienen por detrás Por el lateral Y ya veremos por ahí adelante Y tú Te vas a venir Aquí Me parece a mí Que van a venir más enemigos Las larvas pillaron A los guiardes prevenidos Al menos podremos Llevar a casa Sus placas Vale Ok No sé por dónde Van a venir Así que yo que sé Cubre Esa zona Voy Tú Cubre Esa zona Se va a liar Larvas a las 12 En punto O sea A las 12 De adelante Vale Cuatro De los de cuerpo a cuerpo ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Otros cuatro más Vale Un agujero Bien, bien, bien Al siguiente turno Se abre el agujero Vale Ok, ok, ok Punto de control Vamos a ver Vienen por adelante Con lo cual A ti me interesa Que te vengas aquí Para lanzar una granada Al agujero No hay mayor historia Vale Hay que tener cuidado Porque son muchos Y vienen Vale Tú Aquí Como estos van a venir Cuerpo a cuerpo Me vas a cubrir Esa zona Por aquí No pasarán Eso es Tú Me vas a cubrir Toda esta zona Estoy escuchando ruidos Aquí a la derecha Pero por aquí no vienen No Vale ¿Qué nos queda? Mira, tú Me vas a cubrir No sé si es de esa zona O esta Venga Esta zona Vigilando Vale Pues ya está A ver Venga, que vienen Va Ahí Tiene que haber apuntado Al agujero Uy Lo chaval El agujero Todo lo que me salió Lo mismo Tiene que haber apuntado Ahí al agujero Pero bueno Fallo mío ¿Ves? Fallo mío Porque encima Es que ya he descubierto Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Ahí han pillado bastante Sí señor Sí señor Vámonos ¿Cómo han pillado niño? Vale, estos dos me preocupa Que están aquí Vale, con calma Con calma Porque estos dos No se pueden mover Pero este les puede liberar Bien Entonces tú A disparo de desactivación Le quedan dos turnos Ojo, ojo, ojo Órdenes Eh No sé Cargate a ese Un 19% Eh Disparale 19% Pero le vas a dar Ya sabía yo Poca munición Venga Uno de tres Recarga Vale Llevas dos turnos ¿Verdad? Y ahora Les vas a proteger Lo que puedas Por aquí no pasarán No hay mucho más En guardia Vale Recibido Tú no les puedes quitar Ni tampoco tienes granada Afirmativo Tú en cuanto te muevas Te van a disparar Este Y tú cuando te muevas Te van a disparar Este Pero si no nos movemos Todos estos nos van a aliquilar Uff Está complicada la cosa Está complicada la cosa Vale Está complicada la cosa En primer lugar Te van a dar ¿Vale? A ver Es A ver Resguardarse Selecciono el objetivo Aliado Que esté ya cubierto Objeto Consigo Colocar granada Lanzar granada Vale Me van a disparar Pero igualmente Necesito hacerlo Vale Me la han dejado Bastante mal de vida Oh Y le han cancelado No me digas Que te la han cancelado Vale Pero ahora puedes moverte Dos de dos Vale Échate para atrás Vente para atrás Vente para atrás Y tú maté con calma Crack Vale Ahora tú Tú lo que sí que me puedes hacer Es Eh Tres de cinco Tenemos tres Dispárame A ese Ah Aquí estás con la pipa La leche Bueno Me quedan dos Dale Nada Bueno Pues ponte aquí Y a todo el que se le quiera acercar Le vas Rastreando Listo Vale ¿Y tú? 90 72 67 Vale Tengo para lanzar Una granada Que si yo elijo granada Lanza granada estimulante Lanza una granada Que cura y reanima Todas las unidades En la zona afectada Con lo cual Esta granada No nos vale Vale Pues hacemos una cosa Dos de tres Te vienes a cubierto Con mucho cuidadito Eh No Y te vas a poner Y te vas a poner A cubrir Esta zona de aquí Venga Vamos a ver Si con un poco de suerte A uno que no lance la granada Es verdad Uf Mala suerte en eso Tengo que cerrar ese agujero Como sea Justo en la vida Polición Vale Pronto necesitaré recargar Vale, vale Pero bueno Al menos Les he salvado La cosa está bien Lo único que ahora Tengo que acercarme Poco a poco Y controlar a estos pequeños Vale Vamos a ver ahora Porque Vale Ahí ya tengo que ponerla a cubierto Bien Pues Empecemos A ver Primero con la tía A ver Puedes elegir a la tía Vale Tú Tú te lo cargas ¿No? ¿A que has fallado? ¿En serio? Hasta aquí Tienes un punto de movimiento ¿No? Sí Dale Sin munición Vale, vale El más cercano Vale Con lo cual Tú ahora Te mueves Aquí Venga Y ya recargarás Mañana Si eso Adelante Este te lo cargas Venga Fuera Fuera Dale Disparo a este Y le da a este ¿Sabes? Vale Te queda un punto ¿No? Sí Pues al primero que se mueva Le das Esta zona Esta zona es mía Vale Tú tienes que recargar Para empezar O bueno Podemos hacer un disparo Recargas Y te pones a cubrir Dispara a ese Mátatelo por favor Buenísima Buenísima Esa es Esa es Ahora recargas Bueno 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 Que esto va Que esto va Niño Esto va Como la seda Y ahora Bueno pues igualmente A toda esa zona de ahí ¿Vale? A todos los que se muevan De allí lejos Le disparas Que a uno cazarás Y tú recargas Lo primero Ya me siento más seguro Dice Eh Un aliado Consigue A ver ¿Esto qué era? ¿Lo pone en algún lado? El aliado objetivo Consigue una acción Ah Vale Consigue una acción De momento Me la guardo 75 Pues mira Dispárale Vale Pequeñines No gracias Déjalo crecer Vale Si yo mato con este De una habilidad pasiva Que cura a los demás 27 16 Y no veo más Vale Ah Esos también O bueno Aquí Ay Os toca Chavales Vamos a ver turno Salen 3 larvas En cada turno Ha explotado Porque ya no pueden Salir más Es decir Tienen un límite Disparo desviado Vale Ha fallado Me parece guay Tengo a la vista Oh 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 Como ha pillado ese Lo que pasa es que al estar tan juntos Un tío solo Me desactiva Vale 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 Sin problemas Sin problemas Va bien la cosa Resguardo Regeneración Tiene regeneración Vale Con calma Vale Con calma Si tu disparas A este No te lo cargas Y a este Tampoco Y a este Tampoco Si no te cargas A ninguno Vamos por partes Vale Esto es una granada De fragmentación Si yo la lanzo Aquí afecta a estos dos Si la lanzo Uff No me deja lanzarla Aquí es una lástima A ver Si yo Aquí me pone que afecta a los dos Pero no se si va a afectar a los dos Vale En fin Efectivamente Tu recarga Recargando Cárgate a este La escopeta de cerca Le reviento Hacemos del mundo Un lugar menos feo Vale Tu a este No puedes darle 18% 10% 10% Intenta darle a este Si no Porque tu En la guardia No te llega No Intenta quitarse A la gente de en medio Vale Ok 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 Si Tu que estas aquí Si te mueves Ahí si te dan Pero si te mueves para acá No te da nadie Dale Vale No le mata Perfecto Recargo Dale a este Vale a este se lo cargo Muy guay Vale Tu remata No Más cercano Remátale Que nos cura a los demás Vida Buenisima Buenisima Te queda Te queda Te queda Te queda Puedes recargar y disparar Disparar y recargar Recarga ¿Quieres más? Si Si quiero Y te vas a poner aquí En plan Ahí Preparo el perímetro Y ahora tu Te deberías de mover Para que ese no te de Pero bueno Vamos a lanzar Es que es una lástima Que no me llegue un pelín más No voy a esperar la granada Al siguiente turno Llegas al de la derecha Ni siquiera le ves ¿No? Venga Mata a ese Vale 48 Venga A ver Dime que le das Y si no matas al de abajo Vale El de abajo está muerto Con lo cual Te puedo poner Te puedo flanquear a ti Y en el momento que me intente disparar Que le dé Es que claro Él desde ahí me dispara Es lo que no he entendido antes Cómo me puede disparar desde ahí Pero bueno Él tiene uno por ahí Pues tú por aquí Por si quiere avanzar Lo que pasa es que Vamos a hacer que me le van a dar Pero bueno Vamos a ello Vale Uno caído Poca munición Pero se ha parado ahí en medio Lo hemos cortado El chiquitín no va a llegar Perfecto Y estos dos tampoco llegan O sea que nos quedan Los tres pequeños Y el de la derecha Muy listo tú Muy listo tú Tu orden es Lanzar una granada Tal que aquí Para los tres de una Y ahora Te vas a vengar Y le vas a disparar Tranquilo Ahora recargas Y recargas Eso es Eso es Vale Tú le vas a dar Con la bayoneta Aquí Buenísima Nos recura De vida Todo y demás Perfecto Recibido ¿Te llega para coger esto? Sí O sea Cógeme la caja Por si acaso Y ponte aquí Vale ¿Hay más cajas por ahí? No a priori ¿No? Bueno pues esto no ha salido tan mal ¿Eh? Ok 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 Vale Entonces tú Ahora te puedes venir Por aquí No llegas Vale Y tú Sí Tú sí Vente para acá Ahora un poquito mejor Más tranquilo ya A ver por dónde viene la gente Y hagamos turno ¿Queda aquí más? Pero bueno Ahora que me coloco alante Vienen por detrás Estos son de 600 de vida ¿Eh? Bueno pues cogemos posiciones Y al revés Vale Creo que alguno puede tener una granada Que sirva de algo Efectivamente Bueno pues lo que va a ser ¿Cómo es que me puedo subir aquí arriba? Eso es lo que va a ser Me puedo subir aquí arriba Vale Efectivamente Vale Súbete aquí arriba Bueno 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 Verás la que voy a liar Desde aquí arriba No sé si a ellos Bueno a estos Que vienen antes por aquí Aquí estamos cubiertos Buenísima Tú Ehh Es que tú si me subieses aquí arriba También sería la leche No sé dónde ponerle No sé dónde ponerles Vale aquí es dos de tres Vale pues vente aquí Le quiero poner Así Bueno Sí aquí Para que se active Con otro Que no sea con el mismo Que le vaya a dar este Sí Tú te puedes subir A ver Aquí arriba Sí Te puedes subir aquí arriba A lo mejor aquí de frente Estaría un poco mejor Pero bueno Te quedan dos Con lo cual Puedes disparar a alguien 48 48 37 36 34 Venga 48 A ver si le das No pero le ha bajado Bastante la vida Y quiero Le voy a poner un poco Más corto Para que no se active Con los mismos que ellos En posición y alerta Vale Explorador a la espera Así se van activando En escalonados Y tú Sí que te puedes venir Hay que tener cuidado Por si aquellos Toman posiciones Por estos flancos Pero sí que te puedes venir Por aquí Tomando posición Yo me imagino Que tú Vale tú Al primero que se mueva Por ahí Le chupas Listo Mover Estrategia lista Vale Esos son los de corto O sea los de largo alcance Me ha dado a 3 Desde ahí Vale Vale Poca munición Ojo que la larva ha llegado Uh si Está un poquito en la sida Vale 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 Se complica un poquito Estos corren más O es cosa mía Vale 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 un disparo, recargar y otro disparo, pero luego te van a dar desde allí, así, uf, estás con la cobertura, vamos allá, vamos a pensarlo bien, vamos a pensarlo bien, porque esto no es moco de pavo, está la cosa complicada, ¿quién tiene granada? tú tienes granada, pero tengo que quitarte esto de encima, a ver, a ver este, vale, si yo le disparo, 59%, y si le doy con la cobertura a este, vale, buenísima, entonces ahora te pongo esto, tú desde aquí arriba llegas a tirársela, aquí está la de curación, que por cierto, tirar la de curación y que les dé a estos dos no sería mala, así les dará a los dos, se supone que, no lo tengo claro, se supone que si la tiro aquí, no sé, no sé si les dará a los dos o no, no me voy a arriesgar, vale, entonces, ahora hay que quitarte a gente de en medio, y estos ya se van a terminar de acercar, pero bueno, hay que quitarte gente de en medio, este por ejemplo, a ti no viene, buena, y te queda una de 4, a este le matarías un 86%, dale caña, ay, que lástima, vale, y ya no tienes para recargar, ¿no? tú eres el otro, tú eres el otro, un 10%, un 10%, un 10%, un 77%, un 68%, a este le matarías, dale caña, vale, uno menos, me quedan dos acciones, a este también le matarías, a ese le das un poco, vale, vamos a terminar de quitarnos a los pequeñajos, quiero saber si tú puedes darle a uno de estos, a ese puedes darle, si te lo cargas sería muy bueno, si no te lo cargas no es muy bueno, eh, hora de recargar, y ya no llegas hasta ahí, vale, pues vente aquí, vente ahí, tú, necesito saber a cuántos te puedes cargar, si disparas a este, das al primero también, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer que falla eso, anda, dale, vale, y con tu última tienes que dar a este, vale, 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 muy bien, vale, por movimiento como mucho va a llegar a esta, si llega, y a ti te quedan dos movimientos, vayas primero, pues ponte ahí para que no se pueda mover, venga, vamos a ver, eh, va, 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 está hecho, vale, le das, aún así se mueve, y desde ahí nos puede dar que te cagas, y los demás toman posiciones, ¿no? Venga, que esto está bien, que esto está bien, va, chavales, va, 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 y le pega, no le pegues, se la ha cargado, no me digas eso, ¿puede ser nuestra primera baja? 239, a ver, tú, ¿qué puedes hacer? Tú puedes disparar, no puedes hacer nada, no, estás bajada, tal, y tú, ¿qué puedes hacer? Reanimar, vale, 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 puedes reanimarla, coste de movimiento, vale, reanímala, eso es, eso es, venga, reanimada, entonces, te puedo elegir a ti, a ver, vale, eh, cárgatelo, a bocajarro, a bocajarro y falla, dale otra, anda, ya, ya está, ya está bien, ya está bien, ya está bien, venga, pues, recarga, recargo, a ver, tú recarga, recargando, vale, a ver, tú, recarga también, vale, estáis aquí subidos, con lo cual no podéis moveros, pero tienes un 100% de probabilidad de darle, y un 83, vale, pues, dale, vale, fuera, no te ha quitado el S, dale otra vez, otro, fuera, vale, tú te puedes mover, hasta, claro, es que desde aquí, bueno, sí, hasta aquí, venga, que lo mismo desde aquí le ves, te quedan dos turnos, uno para recargar, estoy listo, ah, lo bueno que reanimaste, no te quedaba más turnos, no me he fijado, bueno, no hay problema, dale caña, vale, lo has culpado, perfecto, vale, pues, ahora le vas a ejecutar con motosierra, no llegas, desde aquí se supone que el eje, no, no el eje puto, tiene que ser desde al lado, y te queda un movimiento, vale, como esos no se van a mover, a cubrir ahí, venga, vamos ahí, esto está hecho, vale, vaya, uh, impacto parcial, efectivamente, nos toca, tú, eh, no, a ver, eso es, tú desde aquí, camuflaje, ejecución, con esto le puedes romper, a este, sí, ¿verdad? Buenísima, buenísima, ejecución, cueste de movimiento, no llegamos, no llegamos, no llegamos por un pelo, vale, si yo le di a mover, se supone que no, no me hace nada, no llega, se supone que aquí arriba no llega, puede que sí, puede que no, pues pesado, revienta, vale, bien, 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 si lo hubiese matado con el de arriba, tendría, ahora tienes que moverte, aquí, y ser tú, quien vigile, y tú te puedes mover, al rollo flanquear, vale, púrbete hasta aquí, y luego ya en la siguiente veremos qué haces con la vida, te puede haber rotado la guardia ese, pero bueno, tú no, tú, tú, dispara a este, pues recarga, a ti te quedan tres, cárgate, no puedo disparar a este, porque no le veo, bueno, pues dale a ese, venga, no, con la pistola, no, hombre, sí, pero con la metalladora, gracias, esa es, esa es, dale la última, va, y tú, pues remátalos, si puedes rematar a ese sería un perfectísimo, vale, 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 esto cae a ellos, ojo que se ha movido, y el otro ha muerto desangrado, vale, pues, te lo cargas y que no sube un poquito de vida, va, dale caña, listo, perfecto, ya está, ¡Váronos! ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado aquí? Algo le huele, algo he visto, algo he notado, ¿Qué? ¿Imulsión? No los ha matado a todos, marcas de arrastre, ¿Cómo? ¿Seguro que están vivos? Los muertos no dan patadas, si esos guías tienen suerte, el comunicador los encontrará, bueno, pues a ver si suerte los encontramos, y ahí están, ¡Vámonos! Eso es, bueno, pues hemos acabado, hemos cogido tres cajas, que nos han dado ítem común en puñadura, ítem común agarre maestro, ya sabéis lo que hace, ya sabéis lo que ponen, no se han dado objetivo opcional, completa la misión, sí que ningún ya se ha derribado o muera, vaya por Dios, nos ha faltado eso, bueno, no nos han dado una caja más, ¿qué se le va a hacer? Ítem de caja, recompensa obtenida, las tres, y una es azul, con lo cual notará algo interesante, vamos a ver si hay alguna cinemática más, que supongo que sí, o no, vale, estos tres valientes son, vale, subida de nivel, vale, está a punto, y los demás, pues han subido un poquito ahí, perfecto, vale, nuevas cosas, nuevas cosas, se ha unido a Marcela, se ha unido al pelotón, Tyron se ha unido al pelotón, es un clase pesado, ya veremos las clases mañana, vale, pues yo lo dejo por aquí, porque es bastante largo, va a ser ahora por capítulo, porque ya habéis visto los combates, si solo os interesa lo que viene a ser, bueno, da igual, esto es lo que hay, bueno, vamos a abrir las cajas, venga, la normal primero, más 15 de daño, perfecto, munición de láncer, o láser, no sé que monía, vale, modificación de láncer, láncer retro, otro más 15, y la azul nos da, probabilidad de crítico, más 7, ojo, ahí lo tenemos, vale, pues esto es lo que hemos abierto, esto es lo que tenemos, a partir de ahora nos iremos directamente a las misiones, si hay secundarias y no hay cinemática, no las veréis, solo veréis el modo historia, y ya os iré yo comentando que es lo que ha pasado, porque es un capítulo bastante largo, si encima os meto lo que viene a ser las misiones secundarias, esto, esto es muy largo, eh, así que lo dejo con las principales, veremos las cinematográficas, que, que es lo que mola, ¿no? ver los filmes y esas cosas, y continuar con la historia, espero que os haya gustado, y el próximo más, adiós, chao, 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 chao,